Lamentable, no se puede pasar porque los baches son tan grandes que es imposible. Vas muy despacio, muy despacio, pero incluso así rompes un disco, un palier del coche. Sí, ayer para dar una demostración de eso, de lo mal que está el firme de la carretera, pues llevaron cemento y ellos mismos, gente mayor, gente más joven, pues tapando los agujeros, porque si no tenemos que dar la vuelta hasta el Pinar, en dirección a Zamora y dar mucho más recorrido. ¿Eso cuánto supone, más o menos? ¿De más tiempo? Pues bien seguro que 10 minutos más, hasta que llegas a Bóveda y 10 minutos para acá. ¿Y qué pedirían ustedes? Hombre, pues ya hace mucho tiempo que estamos pidiendo que nos la arreglen. Lo que no pueden es decir que la carretera no es de nadie, porque somos un pueblo pequeño, con pocos vecinos, no tenemos dinero para arreglar esa carretera con el dinero al que vale. Y la diputación dice que no es suya, los de la Junta de Castilla y León tampoco, entonces ¿de quién es? Hace mucho, mucho, pero últimamente está fatal, muy mal. Y es prácticamente el mejor ramal de comunicación del pueblo, porque la otra está más para ir a Zamora y eso, pero vamos, todos los pesos y todas las uvas, remolacha, todo, o sea, prácticamente la que más tiene es esta, de jaleo. Y es que ahora está fatal. ¿En qué condiciones está la carretera? Muy mala. A cualquiera que le pregunte de los que pasan por ella, sean de aquí o no sean, todos coinciden en la misma opinión. Además, solo con pasar se ve, no hay... Esto no es propaganda ni es... Es una cosa que está ahí y cualquiera la puede verificar. ¿Cuánto tiempo? Se bachea, pero vuelven a salir, porque tiene mucho movimiento, mucho... O sea, que toda la gente tenemos que... Hay gente que va por los caminos, pero yo paso todos los días y no voy a andar... Cuando llueve, por más que se vaya por ahí, se va mejor que por un camino. Pero vamos que... ¿Y qué hacen para arreglarlo? Se echan cemento, normalmente lo hace el ayuntamiento, con el paro, con según, pero que vamos es... Es nada, porque es todos los años el mismo sistema y estamos siempre igual. ¿Y qué dan ustedes los vecinos para ir a arreglarla o...? Normalmente lo hace el ayuntamiento, porque claro, estamos hablando de que no es... Si solo fuera que pasaran cuatro coches, pues nada, no había problema, pero así, pues nada, muy mal. ¿Y qué pediría? ¿Cuándo lleva? Bueno, esto lleva pues muchos, muchos años y bueno, pues está intransitable. Yo tengo que ir todos los días, voy dos veces, porque llevo... Tengo un niño pequeño, lo llevo a la guardería, lo llevo por la mañana, vuelvo a casa, vuelvo a la una a recogerlo... Y bueno, pues está fatal. Hay unos hoyos, bueno, muy mal, muy mal. Hay que ir con muchísimo cuidado, porque te puedes salir fuera, aparte de reventar una rueda, porque hay unos hoyos bastante pronunciados. Y bueno, pues muy mal. Y esto ya lleva muchos años, no nos hacen caso, quieren que lo arregle el pueblo. El pueblo tiene un presupuesto muy pequeño, porque somos muy pocos habitantes. Y lo mismo, no sé, pues que pueda costar 300.000 euros, 400.000 euros. Y claro, pues el pueblo no se lo puede permitir, claro. Así que bueno, pues ese es el panorama que tenemos, bastante fastidiado, sí. ¿Se ha llegado alguna vez incluso a cortar la carretera? Sí, sí, ha estado pues cerca de un año cortada. Hay que dar una vuelta al Pinar. Y claro, pues es un rodeo, pues no sé si habrá, pues por lo menos 10 kilómetros más. Y luego, pues está el problema, tenemos que ir a hacer los análisis al centro de salud, a Fuentes Sauco. Por ahí, claro, tenemos que pasar por esa carretera y bueno, el autocar que viene, un coche de línea que viene para llevarnos a Zamora, el que no tiene medios para poder ir con su coche. Bueno, pues muy mal, muy mal, claro, pues tenía que dar mucho rodeo. La gente de aquí, bueno, claro, pues no protestaba, pero la gente de los pueblos alrededor, pues protestaba porque llegaban aquí al pego, se tenía que dar la vuelta para ir a la bóveda y bueno, pues ha habido que tenerla que abrir otra vez porque la gente protestaba. Pero vamos, que es un peligro, ¿eh? Un peligro no solo para los del pueblo, sino para todos. La remolacha que se lleva a Toro, con camiones de mucho tonelaje y la bodega cooperativa de Toro, también se han llevado las uvas, tiene que pasar por esa carretera y claro, pues muy mal. Y está bueno, pues nos lo arreglaron hace unos años y sí, nos lo quedan bastante bien, pero bueno, pues no es para esa cantidad de tonelaje que soportan esos camiones. Un coche, bueno, pues sí, pero tanto tonelaje, pues ya lo complica un poquito. ¿Por fin a la carretera la carga? Sí, 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 sí. Entonces no nos vamos a quedar solo con una, sin una nos vamos a quedar sin dos. Así que bueno, pues ese es el problema. Sí, no.